A la edad de 14 años al lado de mi mamá Me gustaba ir a los bailes y agarré la libertad Cuando yo tenía a mi novia, mi mamá no la quería Día con día me preguntaba que si no la aborrecías Te contesté a mi mamá como la iba a aborrecer Si le di mi corazón, antes no empiezo a querer Cuando me llegué a cazar, se me olvidó la doctrina El cura me regañó y regañó a mi madrina Dos años duré casado, paso la vida amargada Me abandonó mi mujer por uno de la paseada A la edad de 14 años cuando el amor es sincero No hay otra vida tan linda, ni otro amor como el primero No hay otra vida tan linda, ni otro amor como el primero No hay otra vida tan linda, ni otro amor como el primero No hay otra vida tan linda, ni otro amor como el primero Gracias.